Se cubren el rostro y se niegan a identificarse. De inmediato la persona que administraba el local sale en defensa de ellas. Así la policía logró el rescate de dos menores de edad que fueron captadas para realizar trabajos sexuales. Lograron detectar a un hostal en la zona de Ventanilla, que operaba como tal, pero que en realidad era la fachada para un lugar de explotación clandestina, de explotación sexual de menores de edad. Este hombre, identificado como Sillas Vargas Salcedo, de 61 años, es indicado como el administrador de este ilícito negocio. Se necesitaban, los clientes llamaban y se ofrecían a menor edad. Es un ambiente que tiene varias habitaciones, como un pasadizo, en el cual hay cuartos y en esos cuartos tenían en uno de los ambientes a la menor. Se tiene información que por las personas adultas que ejercían, eran 40 soles y por las menores eran 80 soles. El inmueble está ubicado en la avenida La Playa de la cooperativa Purímac en Ventanilla, donde fueron rescatadas tres menores de edad, una de 16 años, la segunda de 17 años y una pequeña de 3 años, quien habría estado en el lugar acompañando a una de las menores que ejercía la prostitución. En este tipo de delitos es predecible que todas las víctimas que son afectadas están vulnerables por el sistema económico, por el riesgo que tienen, o si no, por el problema de difusión que tienen en sus hogares. Muy probablemente. Eso es un proceso de investigación todavía. En el lugar también se encontró a tres mujeres mayores de edad, quienes se negaron a aceptar el protocolo de atención de víctimas. Vargas Salcedo será denunciado por el delito de trata de personas con la finalidad de explotación sexual de menores, mientras que las menores de edad están a cargo de la unidad de protección especial del Ministerio de la Mujer hasta que culminen las investigaciones. Gracias.